El día de ayer, Nicolás Maduro le anunció al país que hoy, a las 11 de la mañana, tendría una reunión con su equipo económico para discutir y revisar unas cifras positivas sobre la reactivación de la economía en Venezuela. La verdad es que los que pudimos ver semejante anuncio, no podíamos otra cosa que quedar estupefactos frente al descaro de un presidente que le dice al pueblo de Venezuela, a ese pueblo que hace colas para poder recibir un kilo de harina, a ese pueblo que es marcado en muchas partes del país para poder comprar sus alimentos, a esa madre que no consigue en los anaqueles lo que necesita, que hay una reactivación económica en Venezuela, que el país está creciendo y expandiéndose, le dijo al país que ha logrado controlar las variables económicas que hacen crecer la inflación en el país, le dijo a Venezuela que el abastecimiento estaba siendo controlado, y uno se pregunta en qué país vive entonces el señor Maduro, en cuál país está viviendo, si es que todo eso lo que él dice ocurre realmente, dónde es que está él, será que se quedó en alguno de los viajes a esos países durante tantas horas y tantos días de viajes que ha tenido en los últimos años, o es que lo están engañando, o mejor, lo que realmente está ocurriendo, o lo que todos sabemos que está ocurriendo es que está engañando al pueblo de Venezuela. Ojalá hoy, en esa reunión que debe estarse dando en este momento, Nicolás Maduro haga una revisión real de lo que ha significado estos seis meses desde que fue encargado a la presidencia de la República y desde que asumió también después del 14 de abril la presidencia de la República. Porque en seis meses hemos tenido la crisis económica más grave que el país haya tenido y no tenemos ninguna luz en el túnel que nos haga pensar que este proceso va a ser revertido. Porque en estos seis meses hemos tenido la devaluación del Bolívar más fuerte que hayamos tenido en los últimos años, haciendo que el Bolívar hoy valga nada en el bolsillo de los venezolanos. Porque ese aumento de sueldo que se decretó no ha servido para nada, porque hoy la cesta básica venezolana está muy por encima del salario mínimo, 2.700 bolívares en el mejor de los casos. Porque la inflación, por ejemplo, en los alimentos ha llegado ya al 57% en el primer semestre de este año. Porque los productos agrícolas han aumentado en más del 49% en los últimos 12 meses. Y sin embargo, en un país real que solo existe en su mente, ayer Nicolás Maduro le anuncia al país que hemos venido sorteando los problemas de la crisis económica. Que revise cuántas empresas extranjeras han venido a Venezuela. Que se pregunte cuánta inversión ha querido venir al país. Cuándo se han generado empleos durante los últimos meses. Y que haga un mea culpa del desastre económico al que está llevando al país. Que reconozca que el planteamiento que hizo Enrique Capriles en su momento, de aumentar el salario al 40%, era un aumento que por lo menos podía paliar la grave crisis económica, la inflación, la carestía y el desabastecimiento que hoy ronda en Venezuela. Nunca habíamos tenido un periodo tan largo de desabastecimiento en el país. Estamos hablando más o menos del 20% en desabastecimiento solamente en Caracas, que es la ciudad que mejor abastecida está en Venezuela. Por eso, frente a ese anuncio de esa reunión que tenía hoy Nicolás Maduro para hablar de la maravilla que está ocurriendo en Venezuela, ese milagro económico que está ocurriendo después de meses de gestión, lo que nos queda a los venezolanos es preguntarnos cómo puede ser tan irresponsable el gobierno nacional de hablar de estas cifras cuando la realidad la viven todos los venezolanos cada día cuando salen a la calle. Hoy queremos reafirmar nuestra solicitud para que este gobierno asuma con seriedad un plan de reactivación económica, que lleve al 40% el aumento de los sueldos, que duplique el Cestatique para trabajadores, que haga un acuerdo nacional para que puedan venir empresas extranjeras con la garantía que no serán expropiadas, que puedan venir inversionistas privados y creer en la capacidad que tenemos los venezolanos para sustituir la economía de importación por una economía de producción nacional, que pueda generar empleo digno para los venezolanos y que podamos de una vez por todas cambiar esta triste realidad que hoy estamos viviendo. Ojalá esta reunión que hoy tienen no sirva para volver a engañar a los venezolanos, sino para pedirle perdón a los venezolanos por el desastre que han puesto en estos meses y ojalá este sea entonces un inicio para un cambio en la política económica de este país. Lo único que deja una política económica que estatiza absolutamente todo, que trata de controlar todo, que pone en manos de unos pocos lo que debería ser de todos los venezolanos, es más pobreza, es menos capacidad para salir adelante, es mucho más daño al que menos tiene. Y por eso la reflexión de hoy es hacerle entender al gobierno que tiene que cambiar radicalmente esa forma de manejar las cosas, pero sobre todo que sepa que ya no engañan a nadie. Todas las encuestas indican que este es un gobierno que no tiene credibilidad en el pueblo. Todas las encuestas indican que nadie cree en lo que dice el presidente Nicolás Maduro. Por tanto, es una necedad que se anuncien noticias económicas positivas cuando la realidad la conocemos todos los venezolanos y cuando hasta ahora no han estado en la capacidad de poder devolverle la tranquilidad, la paz a los venezolanos en términos de lo que significa su futuro, su control ciudadano en términos de lo que significa su calidad de vida y lo que en todo caso tiene que significar un país que progresa mirando hacia el futuro. Por ejemplo, ratificamos y reiteramos, hay un camino distinto al que estamos viviendo. Este es un camino de atraso, este es un camino de fracaso, este es un camino de daño al pueblo venezolano. Y por eso hoy, seis meses después de haber sido anunciado el paquetazo que ha traído la devaluación más importante al país, una inflación como pocas veces habíamos visto en los últimos años, un desabastecimiento como no habíamos visto en estos 14 años tampoco, pueda generar una reflexión en el alto gobierno para que podamos atender planteamientos serios, decentes, honestos que se han hecho en el país, que ha hecho Enrique Capriles y que pudiera traer como consecuencia un cambio para generar esperanza y progreso para todos los venezolanos.